Compañeros, un cordial saludo para ustedes en el municipio de Sonson y por supuesto para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos, por supuesto, de los tenimesistas sonsoneños en particular, uno que hace quedar bien el nombre de nuestro municipio. Miremos la historia de vida y la protección para este 2020. El tenimesista sonsoneño Juan Manuel Piñeros vive un momento deportivo ideal al finalizar el 2019 y comenzar el 2020. como uno de los mejores deportistas de la especialidad a nivel local y departamental en su categoría. En el 2019 fue un año muy especial para mí, ya que fui convocado por la selección Antioquia para ser parte de ellos. Me fue muy bien, gané dos medallas de plata en Barranquilla y gracias a eso soy la segunda raqueta a nivel nacional. A pesar de su corta edad, este deportista ya acumula experiencia departamental y nacional en el tenis de mesa que espera revalidar para este 2020. Me siento muy orgulloso de mí mismo y siento orgullo de mi familia y agradecimiento por todo el apoyo. Y también me siento muy feliz porque siento que otros niños pueden aprender de mí. Mi mayor objetivo es ser parte de la selección Colombia y lograr muchos triunfos. Yo los invito a que practiquen algún deporte porque el deporte nos mantiene alejados de malos pasos y nos ayuda a desarrollar la inteligencia.